las bombillas led monocromáticas de color rojo lejano de 730 nanómetros son bombillas diseñadas para incrementar exponencialmente el crecimiento de las plantas en la naturaleza las plantas que reciben sombra por la presencia de otras también reciben una proporción mayor de luz rojo lejano esto hace que las ramas se estiren buscando la luz del sol y prolonguen sus tallos este fenómeno es replicable gracias a las bombillas monocromáticas de solux de color rojo lejano que con 30.000 horas de vida útil y 7 vatios de potencia han demostrado que se puede aumentar la producción de una manera muy sencilla reduciendo al máximo el consumo eléctrico